¿Dónde está mi corazón? Son que se fue tras la esperanza Tendo miedo que la noche me dejé también sin alma Tendo miedo que la noche me dejé también sin alma ¿Dónde está la palomita que al amanecer mi orada? Se fue muy lejos dejando sobre mi techo sus la demás Se fue muy lejos dejando sobre mi techo sus lágrimas Cuando se abandona el pavo y se empieza a rezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!